Hola, mi nombre es Daniela Chinea, trabajo en Cidecac y hoy quiero mostrarte qué es lo que no puede faltar en mi mochila cuando me toca ir a trabajar a la oficina o por ahí. Podemos trabajar desde cualquier sitio. Primero que nada, este micro es un paripé, no lo tengo ni enchufado, pero queda guapísimo en los vídeos. Y ahora sí, vamos en serio. Aquí está mi mochila, es chiquitita, compacta y voy a ir abriendo cada bolsillo y te voy a ir enseñando qué es lo que hay en cada uno. Bueno, primero que nada, si abrimos el bolsillo más pequeñito, algo indispensable, la llave de la oficina. Indispensable, indispensable el móvil para hablar con los clientes, para hablar con el jefe, para hablar con los compañeros, un portátil que lo puedas llevar a todos lados. ¿Qué pasa? Que a veces también quiero algo más compacto. Pues me llevo la tablet, normalmente no me las llevo todas juntas, pero aquí está, por si acaso, un SSR tecnológico. ¿Qué podemos encontrar en SSR tecnológico? Cable 3 en 1, cargador para el ordenador, adaptador para el ordenador, una memoria USB, un cargador externo y unos auriculares. Y como a mí no te gusta tener la pantalla de tu dispositivo sucia, siempre es muy importante llevar esto con líquido y también tiene una gamusa con la que puedes limpiar la pantalla. Aunque yo tengo una gamusa aparte, un trípode, siempre muy importante si vas a grabar por ahí, un ratón. Para los que somos team ratón, parte analógica, cuadernos, haciendas, en este cuaderno para apuntar todo el tema de las reuniones y también una agenda, más para el tema citas, para que no se te olvide nada. Y, como no, un estuche con subrayadores, bolígrafo, para escribir todo eso que tenemos que escribir en los cuadernos. Bueno, y ya, mochila vacía. Cuéntenme, ¿a ustedes qué no podría faltarles en su mochila? Cuéntenme, ¿a ustedes qué no podría faltarles en su mochila?